Música Muy buenas noches, querido público. Estoy acá para decirles que todos somos seres únicos e irrepetibles y el mundo nos tiene que conocer. Si le preguntaban a la pequeña Yanny qué quería hacer de chica, capaz iba a decir doctora, veterinaria, bailarina, cantante, pero cantante con esta voz, ¿qué no? La ducha no más, ¿verdad? Pero videoblogger era una palabra que no existía en mi mente, tan plana en aquel entonces, ¿verdad? Bueno, la computadora y internet, en mi época de adolescencia, en el colegio dábamos computación, máximo lo que sabía era así, tipo tocar el botoncito y prender la computadora, hasta ahí. Y me delata un poquitito la edad, ¿verdad? Pero cambiemos de tema. El acceso en internet en aquella época era, no sé, ni yo sabía lo que era internet, para mí era, no sé, un mundo, un océano en el que capaz había monstruos y todo, y qué sé yo qué es lo que era internet. Hasta que en el 2006 llego a ese mundo tan increíble, con total desconfianza y desconocimiento, ¿qué era eso? Me meto a competencias de fotografía y video, internet como puerta al mundo y a innumerables oportunidades. Todo surge, todo empieza con un videito de hazlo tú mismo. Yo creo que necesito una corbata del público. Por favor. Todo nace de la necesidad de, desde mi casa, cuidar a mi pequeña y hermosa hija Lua que está ahí, porque yo pensaba que ni por nada del mundo, gracias, quería dejarle sola a ella y mucho menos en manos desconocidas. Yo venía de encarnación, tenía mucho miedo, no quería saber nada. Entonces, desde el fondo de mi ser era encontrar algo que realmente yo podía hacer desde la comodidad de mi casa y cuidando de mi beba. Fue así como surge el primer video, porque en aquel entonces yo tenía mayores seguidores, hombres, de cómo atar el nudo de una corbata. Yo hice nomás el videito, ¿verdad? Me lancé con todo y esta técnica le gustó muchísimo a la gente. Yo dije, guau, esto le gustó tanto a la gente. Con esto puedo tocar corazones, me pueden escribir de todos lugares del mundo, decir, guau, espera un poco, puse otra vez hacia atrás. No, volví otra vez, pero aprendí gracias a vos a hacer un nudo de corbata. Guau. Ahí yo dije, espera un poco, ¿qué es lo que es esto? Y bueno, en aquel entonces me metí a Meta Café, que era una plataforma de videos en la que compartía ganancias con su público, y me metí de lleno. Bueno, después de esto me vino la idea de hacer helado de banana con nitrógeno líquido. ¿A quién se le ocurre ir a comprar nitrógeno líquido que tenés que venir todo con cuidado, puede explotar y todo ahí? Pero yo, dale, que yo hacía, así que... Y tenía buena reacción porque en aquel entonces eran más hombres que mujeres, mi servidor, y entonces, guau, jajaja, qué loca está esta amiga por lo que hace. Yo, dale, que el helado de banana. En una de esas se me ocurrió hacer un video de una broma. Seguro que conocen el caramelito mentos. Y era la reacción que generaba con la Coca-Cola Diet. Nos vamos nosotros con el papá de mis hijas, vamos a la despensa, venimos con cinco Coca-Cola. Vamos a probar, ¿qué será que anda? Una pastillita de mentos puede hacer que esto arme un escándalo. Y sí, probamos y resultó. Entonces yo dije, ah, bueno, mira, vamos a hacer el video de esto. Fue la primera vez que actúe así, ¿verdad? Y dije, guau, qué bueno está esto, va a actuar, porque parece que la gente me creyó. Poco tiempo después, los de NTV me compraron el derecho de ese video. Yo no pude creer. Yo me caigo de espalda. Me parece lo que grité, grité así de la... NTV, ¿qué, qué? Yo acá desde la maré, porque en aquel entonces vivía en la maré, de mi casa, en TV, ¿qué? Me están jodiendo. Y no, era cierto. Me compraron los derechos para su serie Pranket y hasta hoy en día lo pasan. Eso me motivó muchísimo. Mi próximo video fue de un reciclaje. Dije, voy a reciclar una remera. Eso me llevó a estar entre las diez mujeres más buscadas de internet en G4TV, que es la filial de e-entertainment. Había salido en el puesto número tres. En aquel entonces, un contacto del Orkut. Imagínense qué vintage es eso, suena eso. Me escribe y me dice, guau, qué increíble, que una compatriota nuestra salga adelante y que no sea, pelando, ya saben qué, no sé qué, ¿verdad? Mala onda, así. Y yo, ¿qué? ¿De qué me está hablando este? Veo el link, abro el video y empieza a ver, número diez, Giselle Bunchen, Katy Perry, que no sé quién. Yo dije, me están jodiendo. Yo, paraguayita, qué guau voy a hacer ahí. O sea, yo no era modelo, no era nada. Era mamá nomás y era aventurera. Y me encuentro con que estaba en el puesto número tres. Y dije, guau, no, algo tengo que hacer para llegar al puesto número uno. Agarré otra remera. La remera había sido lo mío. Y innumerable de cosas que se pueden hacer con la remera. Se me ocurrió hacer una bikini. Y desde el comienzo siempre yo apunté al público exterior. Y en aquel entonces ya mi mayor público era de Estados Unidos. Y acá hacía un frío que pelaba. Yo me fui a la orilla del río Paraguay. Y me acuerdo que hice mi bikini. Y yo, todo agua, un sexy salía bola. Me cagaba de frío, tenía los labios lilas. Y con ese video llegué al puesto número uno. Y eso evidentemente trajo muchísimas vistas a mi sitio. No sé, se cayó por ahí mi sitio. Tantas visitas. Yo no voy a creer. Después de esa misma filial salí una de las tres mujeres. También puesto número dos. Como mujeres con capacidades distintas o algo así. Mad skill. Yo creo que nadie tiene armas al principio. Pero cuando realmente te das cuenta de que los límites no existen. Y que el camino es el que uno mismo forma. Yo no sabía que tenía un talento. ¿Talento yo? ¿De qué? Yo era mamá. Me encantó siempre hacer de todo. Estaba practicando para cocinar. Por, lo que probaba en mis primeras comidas y eso. Yo no sabía que tenía un talento hasta que la gente me hizo creer. Yo me debo a mi público. Soy lo que soy. Y llegué a donde soy. ¿A dónde soy? Llegué hasta donde llegué. Gracias a mi gente. Yo no sabía coser. Yo mis primeros videos iba cosiendo a mano. Y a medida que iba ganando competencias. Me iba comprando equipos, cámaras. Mi primera máquina de coser que aprendí a usarla. Leyendo el libro de instrucciones. Y así fue como yo a medida que iba aprendiendo. Le iba mostrando eso a mi público. No todo es color de rosas. Habré tenido cada video fail, pelada. Que no quiero lo que nadie vea. Ahora si llegan a encontrar y eso me van a trolear fuertemente. Nada es color de rosas. Como todo tiene su sacrificio, constancia, dedicación. Pero es tan importante dejarse llevar por lo que uno siente adentro, por la intuición. Confiar en uno mismo. Confiar en que lo que uno está haciendo está bien, sin pensar en qué van a decir los demás. Siempre tratamos de hacer contenidos educativos que te dejen algo, aparte de mostrar, enseñar, tratar de enseñar algo, mostraba también lo hermoso que es mi país. Porque las veces que me preguntaban de dónde era, de dónde era, Paraguay. ¿Eh? ¿Uruguay? Paraguay. Ah, Uruguay. Por Uruguay te estoy diciendo. ¿Eh? Porque me decían, ah no, nosotros pensábamos que Paraguay, todo con el sombrillito pirí, las calles eran de tierra, el pastito en la boca. Y había sido, mirá un poco. No, eso había sido tan así. Yo mostraba siempre en mis videos, al final, o sea, pueden ver, que al final siempre muestro algún punto estratégico de Asunción, ¿verdad? Porque hace un par de años ya que vivo acá. Entonces, trataba de generar cosas positivas también en cuanto a eso. Me emociona muchísimo pensar que con un granito de arena podemos llegar a hacer de este mundo un mundo mejor. Las herramientas están a la vista de todos. El tema es saber leerlas e interpretarlas y saber usarlas. En el 2008, ya ni crea su canal en YouTube sin ánimos de nada porque Paraguay no era un país confiable y no reunía requisitos como para que ellos compartan ganancias con nosotros, ¿verdad? Hasta que supero los 100 mil suscriptores y ahí finalmente me hago asociada de YouTube, obteniendo el play de plata. Hoy día el canal cuenta con un poco más de 240 mil suscriptores y espero llegar a los un millón para tener el play de oro. Mis hermanas me juegan que van a empeñar si eso me viene ahora, pero yo creo que no. Yo ni lo quiero eso tener conmigo. Internet es un lugar donde todas las individualidades son bien recibidas. Así que si tenés una idea, hacelo. No pienses, no importa si no le gusta a tu hermana, a tu papá, a tu prima. Internet es un mundo, es un sinfín de oportunidades. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina